Estos son los baños del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur Y lo curioso es que pueden entrar alguien ahí Tienen una capellita para rezar Y otra capellita para rezar Cosas que no se encuentran por acá de este lado ¿Qué pasa? Los baños occidentales tienen muchas funcionalidades Una de las funcionalidades que les voy a enseñar Que tienen estos baños Esto es lo que es el rodete del baño Ahí adentro puede ser